Saludos, buenas, bendiciones una vez más a todos los vegetarianos del mundo. Señoras y señores, las redes se levantaron candentes con el muchacho que quiero aclararle a ustedes, que Brian desde muchos años, el Leungan tiene su nombre, pero a nivel de redes sociales no había incursionado como lo ha hecho en estos últimos días. Ustedes saben que nosotros tenemos una plataforma donde nosotros llevamos diversidad de informaciones espirituales, donde simplemente donde yo lo que soy es un creador de contenidos espirituales, donde yo le llevo a ustedes la verdad. Y algo que quiero que ustedes sepan, que el entrevistador es dueño de las preguntas, no de las respuestas. Vamos allá, estamos aquí donde el balli de Brian, el ungá de tierra. Mucha gente me ha preguntado que por qué le decimos ungá de tierra, mírenlo ahí, porque él está crudo, mírenlo ahí. ¡Ai! 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 ¡Gracias! ¡Gracias la misericordia! ¡Con gracia la misericordia! ... 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 Con gracia la misericordia Hay que ser unidos La unión hace la fuerza Amén Amén Señores, miren aquí Estamos aquí donde el unga de tierra Brian, vamos allá Brian, mi hermano, dime, ¿cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios, estamos bien ¿Cómo te ha levantado? Me ha levantado feliz, contento Me levanté, me hinqué, recé, le pedí al obitero, a la 21a División Por toda mi gente que me han tirado Por toda mi gente que hoy tal vez se encuentren enredados Que Dios y la 21a División rompan toda cadena Todo nudo de atadura Amén Brian, me llamó algo la atención Ese vituario tuyo, manito, está precioso Tú puedes dar un chequeado para que la gente vea Esos son vituarios que son dados en sueño, eso no es adivinando Eso no es adivinando, miren Eso no es adivinando, esos son misterios dados en sueño Para uno mandarlo a hacer así como se hacen los vituarios Tú nos puedes contar cómo fue ese sueño para tú llegar a ese vituario Ese vituario Ese vituario representa a Calfú y al varón Ok Aquí con la cova Aquí con la cova Y atrás Con la caja Con gracias a la misericordia Con gracias a la misericordia Pregunta ¿Cómo fue el sueño para tú llegar a acá? Ese sueño vino Ese hombre con ese cova Y me dijo Yo te voy a ayudar a levantar Pero tú tienes que hacerme ese vituario Ese vituario tú tienes que hacérmelo Y como en el entorno que yo mandé a hacer los vituarios Yo dije Yo lo voy a hacer No tanto para mí Para los misterios Y no me importa en la cabeza que suban Porque es de ellos La cabeza que suban Me pidieron el vituario Se lo pongo Porque la cosa uno no lo hace para uno Es para los misterios señores Y sirviendo Con corazón y con fe Y vuelvo y le digo Es con fe y de corazón Y resolverle a la persona Para que la persona quede encantado Y a gusto Y siempre estén contigo Brian, fuera de cámara En una nota de voz Nosotros conversando el otro día Que eso es lo que me trae aquí Realmente Tú me explicaste De algo que te sucedió Como cuando tú tenías un año O dos años ¿Qué fue lo que te sucedió? Escúchame Que yo te diga No Brian El mundo debe saber eso Eso Yo no quería tocar ese tema Porque me sentía vergüenzoso Pero en el transcurso de ese año A mí me atacó Ataque de epilepsia Botando espuma por la boca Y esto y lo otro Ya tú sabes Y todo el mundo creía Que era una enfermedad Que era que yo iba a padecer de eso Y yo no me iba a criar Cuando me llevaron al hospital No me hallaron nada En el transcurso de eso Cuando mi papá le dijeron Bueno pues Si ustedes no les hayan remedio Llévenlo donde una persona Que sepa Que ustedes tienen esa religión No me llevaron donde una persona Que sabía de eso Antes de mi papá Entrar conmigo en los brazos Le dijeron Ese muchacho va a ser grande Ese muchacho va a ser grande Ese muchacho tiene una Y para actualidad encima Una luz espiritual Que muchos la van a envidiar Y muchos la van a querer tener Porque hay muchos que no tienen nada Pero en ese transcurso Yo fui subiendo Y me fui criando Hasta que ahí Cuando me pasaron A la mano del brujo El brujo dijo Ya que esto se desarrolló Ya de ahí para adelante Él va a hacer gente Y él no va a sufrir más con eso O sea Y algún espíritu en específico Era que te estaba haciendo eso Eso que tu familia pensaba Que era un ataque de epilepsia Ahí Cuando un día mi abuelo se montó El CER me mandó a buscar Yo duré siete días contados Cuando me subió el CER La primera vez Que yo no sabía lo que era eso Yo no sabía lo que era eso Cuando el CER me subió Me llevaron pan de mi abuelo Lo me llevaron de mi abuelo Mi abuelo fue el que me hizo remedio Con Fregay en la cabeza Fregay dijo En la cabeza de mi abuelo Le dijo a mi abuela Estando viva en vida Y había dicho Yo no quiero que me metan Mis nietos en eso Porque el día que nosotros nos tenemos ¿Quién lo va a ayudar? Fregay le dijo Todo llega a su debido tiempo Y cuando las cosas llegan A su debido tiempo Sucede porque van a suceder Y ahí para adelante Yo fui creciendo Fui creciendo Yo iba a los sitios Y yo le decía a la gente Mira, pero mira Corte esa hoja Y hace un baño Y bañate Que tú vas a conseguir Porque hoy en día La gente se va En los números Pero si usted está sucio Y usted está sucio Usted no se da un baño Usted no se limpia ¿Cómo el número llega a usted? Todavía se lo den Se lo saca a otro Usted no se lo va a sacar Porque con todo lo jugado Se le va a olvidar Porque el diablo no va La suciedad que usted tiene Y la maldad que usted tiene atrás No va a permitir Que usted se saque Un número grande Eso es así Ahora yo me pregunto Y le pregunto a aquel Aquel que tenga Que sirva esto De de abajo Que me diga a mí Que un ser Lo ha hecho millonario Porque hay transcurso Que Fegay No te va a dar 3 millones A ti sabiendo Que tiene que subir En tu cabeza Y porque usted se vea Con 5 o 6 millones Usted no va a querer Llamarse el ma Porque usted tiene cuarto Entonces si Los ministerios te ayudan Te mantienen Te paran Te mantienen bien Te pueden dar una casa buena Un vehículo Tu familia no pasa hambre Porque el que te diga a ti Que tu familia pasa hambre Dígale mentiroso Que el ser guiné Mantiene a su familia Desde abajo Lo mantiene Fue como le dije A mucha gente Y me refiero A muchas cosas Si me ofendía a nadie En el transcurso Que yo me sentí Ahí a llamarse Fue porque una persona Llamó Yo quiero hablar Con un ministerio El que subió Fue criminel Pero no fue Que yo lo llame Para que le hicieran Entrevista La pregunta Que le hicieron Si fue un ministerio Tiene que contestarla Como ministerio Eso ya Refiriéndote A lo que pasó En el videíto Que le hicieron A criminel Ok Vamos a llegar ahí Pero Me gustaría Que primero Nosotros Conociéramos Un poquito más De tu esencia Porque tu tienes Muchas cosas Que tu no has dicho La gente cree Que tu llegaste ahora Es como le estaba diciendo Haciendo la introducción Brian yo lo conozco Desde Cuantos años Brian Hace más de 15 años 20 años Y yo te conocí Un gang Te conocí un gang Es como le dije A ustedes De ahí Ahora mismo Ustedes lo van a ver Minuto atrás Dos minutos atrás Donde yo estoy diciendo Que ya tu eres un gang Tu tienes tu nombre Pero no veas Incursionado en las redes sociales Porque a ti no te gusta Realmente Yo tengo señores Es increíble Yo siempre le decía Brian Tengo que hacerte una entrevista Yo te voy a avisar Giovanni Yo te voy a avisar Yo te voy a avisar Yo te voy a avisar O sea que el nunca estaba apurado Para que se le hiciera esto Porque yo tengo que ser sincero Entonces Pero eso no significa Que el muchacho no era un gang Tiene mucha vivencia Es la espiritualidad Tanto así Hay muchas cosas Que tu obviaste De Haití Que tu no las contaste Buscando reforzar Tu espiritualidad Me gustaría Que tu toques Parte de esos temas De vivencias Que tu has tenido reales Con los espíritus Brian Mira hablando de ese tema Cuando yo fui a Haití Fui por un amigo Que me llevó Hoy en día Él no está a la vera mía Pero le agradezco mucho ¿Son amigos ustedes todavía? Todavía somos amigos Los llevo ahí conmigo Y si yo mañana tengo algo Y tengo que ayudarle En cualquier cosa Lo ayudo de corazón Porque él me llevó A donde yo no conocía nada Amén Pero allí a donde llegamos En el transcurso Que llegamos al sitio Sin pie arriba Donde está la loma Allá Donde está la iglesia Y sin pie La iglesia sin pie Ahí nosotros llegamos De una señora Cuando llegamos Preguntamos Por Umagui Nos preguntamos Por Umagui Y así se llama La mujer Donde fuimos Nos dijeron Ellos están para allá abajo Para un prillé Nosotros llegamos Estaban preparando En el prillé Estaban cocinando El amigo me dijo ¿Y tú vas a comer aquí? Yo le dije Bueno Yo no tengo miedo Porque si yo tengo algo Y salí de la Romana Para acá Lo que yo tengo Tiene que cuidarme Ahora cuando yo salí de aquí Yo cogí un arroz de agua Boté agua Colé mi café temprano Dejé mi mecha prendida Y dije Después de Dios Papá Lidba Me calfu Me baunsa Dime grunabuchi Su tetean Su teta Blan Es tu self A mi mué Sobo mamá Sobo papá Usted tiene que protegerme A donde yo vaya Para yo llegar aquí Con vida Y yo llegar bien Yo fui Allá me recibieron Con un babancú Una vela De la larga Aquí dicen Vela Allá hice un baile ¿Qué sucede? Allá Aquí la gente se monta La mayoría Si usted no tiene No tiene la mano Pero si te necesitan Para cantar lo de ellos Si te necesitan Para cantar lo de ellos En el tercer concurso Cuando se acabe el prillé Si usted no tiene su pasaje No te lo van a dar O sea Espérate Espérate Saliste de Haití Y te metiste aquí Cuando tú estás En esos prillés La mayoría de los dueños De prillés No se manifiestan contigo Brian ¿Qué te van a dar? No te dan nada La mayoría no te dan nada Si acaso aparezca uno Que te dé 500 pesos Y te diga Mira para que te ayude En el pasaje Pero ya usted Sus ojos Usted Sució su ropa Y ahí usted tiene que venir Y la habría Hace usted Hasta donde usted pueda Porque usted Lava su ropa Y anda limpio otra vez Porque ellos No se manifiestan contigo Porque no se manifiestan contigo Tú durmiendo en su casa Ayudándolo Atesando carbón Candela Lo que sea Que sea Ayudándole Rezando Haciendo de todo En ese transcurso En serio Pero que sucede Que vuelvo al tristema De Haití Allí En Haití Yo llego Me reciben Me dan un babancú Voto Me dicen Se puede quedar con ese Vamos a beber Ahí mismito Le doy al amigo mío Y sigo compartiendo Con los mismos tambullés Ahí Del mismo babancú Tú llegaste como que Eran tu familia Yo llegué a mi casa Yo llegué a mi casa Cuando yo veo que estoy ahí Y yo digo bueno Y bueno que está la fiesta Ahí subió Sacá Ahí subieron los seres Ahí subió Feá Ahí subieron todos los seres Y los seres me conocían ¿Todito? Todito me conocieron Y yo no soy haitiano Entonces ¿Por qué yo le digo a ustedes Que el que me habla En contra del haitiano Fácilmente dejo de hablarle? Porque hay haitianos Que son mejores Que muchos dominicanos Porque aquí hay dominicanos Que lo que les gusta Es darle a la lengua Pero vuelvo y le digo Como dije un día Me gusta El grupo de Betén Betén Casonfé Betén Casonfé Y muchas bendiciones Para él Y que sus seres Lo sigan bendiciendo Porque se lo ha ganado Te voy a hablar De Emilio Tiene lo que tiene Se lo ha ganado también ¿Por qué? Ellos saben Porque se lo han dado Mira Peter Ha tenido un problema Saberá el misterio Porque él lo ha dejado Tenir un problema Pero ha salido a flote Hizo gaga ¿Cuántos años? Se retiró Sin ningún problema Y fue uno Fue el primer gaga Que vino con esa música Aquí Después fue Que ahí vino Moreno Criminel Su compadre Y se unieron De ahí se desunieron Usted hizo el suyo El otro hizo el suyo Pero siguieron Un saludo a mi papá Moreno Criminel Siguieron siendo Siguieron siendo compadre Yo no lo vi siendo enemigo No, no En la fiesta En la fiesta ahora De Moreno Él participó Participó De ese vídeo peligroso Betén Y un sinnúmero de gente Entonces ¿Qué sucede? Ahí es que ustedes Tienen que ver Moreno Criminel Mi papá Ahí es que ustedes Tienen que ver Que eso es unión Cuando le toca Santa Marta De allá viene Betén Con su grupo Mi bruja Porque ese es mi bruja A mi hijo le dio Mucha lata de leche Hoy tiene lo que tenga Que Dios me la bendiga A San Pedro Le abra la puerta A Papá Le abra la puerta A Dios la siga bendiciendo Y a Juan La tenga más De lo que tiene Porque se lo ha ganado Y nadie sabe Y nadie sabe A dónde Cómo ella Lo tiene No, no, no Se sabe Con su brujería Con su brujería Pero quiero decir En el entorno Que digo Nadie sabe Sacrificio Que ella ha hecho Porque ha pasado Mucha Ha pasado Mucha Yo te puedo decir Porque yo iba allá Ha pasado Mucha Pero ahí está Con todo lo que Se ha ganado Dios se lo ha permitido Para que Los seres se lo den Que Todo le sea de bendición Para ella Y su familia Y que lo gocen Y que siga Con fe a su religión Que la fe mueva montaña No hay cosas Que no se den Si usted Si usted Con su efector Se da Pero en todo Hay gente Que Yo no me explico Quieren hablar Del otro No se montan Vamos a llegar Que el que conoce Haití Sabe lo que es Haití Y no quiere salir De Haití No quiere salir Lo más que tú Ha durado allá Allá la última vez Que yo fui Duramos como 15 días Ok Y en esa loma Específica Que tú mencionas Desenchaque Nosotros fuimos a Capuy Ok Capuy Que fue lo que ustedes Fueron a buscar Un poder Algo Que le dijeron Los seres Cuando hablaron Con ustedes Nosotros fuimos En el transcurso Yo fui con el amigo mío Él fue que fue a buscar Algo No te voy a decir Lo que fue a buscar Porque son cosas Son secretos Exacto No lo menciono Entonces ¿Qué sucede? Que cuando él entró Yo le dije Bueno yo me voy a quedar afuera Él me pasó los cigarros Una encendedora Y me quedé afuera Cuando el señor Que estaba El haitiano Se montó Con gambá Me mandó a entrar Yo coño Pero Hay un mité Ajá Porque es un ser Que es de mi familia Cuando yo entro Yo le digo al ser No es mué Que es para hacer Uy, ya No es para hacer Nuestra Para ir No es para hacer No es para hacer No es Tradúce Yo le dije a él Que no fui yo El que fui a buscar Nada para traer Para mi país Y cuando digo Es él Le expliqué Ambá Me dijo No, siéntese ahí Señores Aquí hay gente Que no se montan Fuera de su casa A mí me subió A ese sitio A mí me subió Me pasó Bebió Y el viejo Que estaba montado Preparando Lo que estaba preparando Dijo Déjenlo quieto Que él tiene Entonces, por qué Yo te voy a decir Digo esta palabra Porque Aquí hay sitios Que uno va y se monta Te ignoran Lo único que tienen Son los dueños ¿Te ha pasado eso? Y sin embargo Pero sin embargo Eso Sí, sí Me ha pasado Porque yo fui aquí A un sitio Que cuando ese Lillaud Me subió Que se metió A la candela Y sacó candela El dueño Se puso guapo Se puso guapo Porque llegó Porque me subió Él es él Él se puso guapo ¿Y tuviste problemas Con él? No, yo no tuve problemas Yo lo que dije Bueno, el entorno Usted no es amigo mío Porque si usted Me va a ofender Y usted me quiere Dar golpes Yo no puedo ir A su casa Él puede hacer Lo que haga Yo no voy a su casa Pero espérate Aunque tú no mencione El nombre O sea Tú No vas a trabajar A la casa de él Y el ser Te llega a la cabeza Y cuando el espíritu Te llega a la cabeza Él intentó Darle golpes Al espíritu En tu cabeza No, cuando se me fue El misterio Cuando el misterio Se me fue Y me agarró Hasta por el pecho ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y se puso estérico Se puso estérico ¿Qué yo hice? ¿Qué? Yo le dije No, yo no te puedo faltar Tú está en tu patio Fui humilde Tú está en tu patio Y yo no te puedo faltar Porque fue lo que le dije A ustedes les gusta Que uno venga Le coja una escoba Barra Le limpia el patio Toma fulano Fuma Vamos a rezar Vamos a cantar ¿Qué sucede? Yo lo hacía Con buen corazón Creyendo que a veces Habemos gente Y no somos gente Nada Porque hay gente Que lo que te quieren Es porque necesitan De ti En el momento Y saben que tú Vienes de de abajo ¿Y cuál fue la última conversación? Después que se te va el ser ¿Cómo te aborda esa persona? ¿Qué te dijo? Porque yo supongo Que cuando una persona Hace una fiesta espiritual Anhela ver un espíritu de verdad ¿Qué te dijo? No Pero Yo A donde yo me incomodé Fue Usted fue Él fue el que me dijo Mira, pero siéntate ahí Vamos a llamar Yo Estoy así Porque yo sé lo que tengo Cuando usted sabe Que usted tiene una cosa Usted se siente seguro De lo que tiene Usted se siente Que todavía tú estás sentado Te digo Le debo la realidad A mí me dio hasta mi adera Yo me paré como tres veces Y que había Y no salió Y no me salía ni miado Cuando tú ibas a llamar Al espíritu Cuando iba a llamar Entonces él mismo te dice Ven, vamos a llamar Vamos a llamar Entonces Yo me pregunto Y digo ¿Para qué tú me dices Vamos a llamar? Para entonces Cuando se me vea el ser Tú me quieres dar golpes ¿Pero qué tú entiendes Que le molestó realmente? A él le molestó Porque son clientes Que quieren Sentirse ellos en su casa No quieren que otros Se les sienten en su casa Porque van a decir Bueno El día que él te llegue Los clientes míos Se ponen pan de fulano Entonces yo digo Que si usted es un brujo Usted no puede tener temor De nada Si usted es un brujo Usted no puede andar Haciendo preguntas Por ahí Para usted hacer en su casa Para usted decir Por las redes Pero ¿Cómo así? Hay brujos que hacen preguntas ¿A qué van a apoyar? Hay brujos Que tú haces una lámpara Ahí en tu casa Y ese calderito Mira Mira Ese calderito está lleno de hormigas Nadie sabe por qué Está lleno de hormigas Nadie sabe por qué Está lleno de hormigas Cuando viene a mí me dicen No, eso es malo No es malo nada Para mí no es malo Tú conoces tu punto ¿Por qué está así? ¿Por qué? Porque las hormigas se mueven Y caminan Y el espíritu Se manifiesta Como se quiera manifestar En mi cuarto Donde yo duermo Yo a veces me espanto Porque se me llena de moca Ahora yo sirvo un varón Un varón Mientras tú le pones Tres arenques Yo le pongo 21 Mientras tú le pones 2 Yo le pongo 21 Le pongo 47 Pero cuando doy comida Cuando doy comida Entonces yo A veces me incomodo Yo antes Yo que fue eso Antes me decían No, quédate una entrevista Brian Quieto, quieto Paquillo No, no Yo no estoy preparado Pa' eso A mí no me gusta eso ¿Por qué? Por el temor A los habladeros Al hablateo Porque yo te voy a decir Una cosa Ninguno de esos Que están hablando Ninguno de esos Que tienen De esos Que están hablando Sin ofender A ninguno Tienen Para devolverme No tienen Para devolverme Y vuelvo Y te digo Una cosa Y no soy Sanpedrano Yo soy De las romanas Nací Criado Aquí en las romanas Porque no voy a decir Que soy nacido Criado Me crié En el cruce Pavón Bajo de gente Que sabían De brujería Que iban Metro De americano Metro Oigan Metro De americano Que nosotros Los poníamos Andar a caballo Y pregunta Que te hago Como Ya para entrar Realmente A lo que tú quieres Quiero reiterarle A las personas Que yo soy Dueño De las preguntas No de las respuestas Yo soy Un entrevistador Espiritual Y yo llevo La diversidad De cultura Y de Información La gente Tienden a que Siempre Tú tienes que Llevar Lo que ellos Entiendan Como realidad Pero Si en verdad Si no somos Hipócritas No somos Falsos Nosotros tenemos Que llevar La cosa Como es Voy a entrar Al tema Que realmente Tú quieres Yo te he Cohibido Porque quería Que las personas Sigan conociendo De lo que es Brian El Ungan El Servidor Pero Ya En estos Últimos Días Tú Te ha vuelto Tendencia En las redes Sociales Te ha vuelto Ha estado En el ojo Del huracán Donde Criminel Jan Criminel ¿Verdad? Jan Criminel Porque Esa es otra cosa Que hay gente Que creen Que hay un solo Criminel ¿Cuál Criminel Era? Hay un Criminel Hay un Criminel Y hay Lleguen Su Criminel ¿Y cuál Era el Que tenía El día Que tú Estabas Haciendo El Trabajo Aquí? Ese Es 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 Y Oye Lo que Manda Hace Coge Rayo Motor Comprame Un paquete Rayo Sácame Le Punta Rayo Pero Rayo De motor Que Eso es Afilado Eso es Afilado Eso es No le importa Que sea Una pata No le importa Que sea Un brazo No le importa Que sea Un pie No le importa Que sea En la nariz No le importa Que sea Aquí Entonces Yo A veces Tengo Miedo Hay Mucha Gente Que me Han Conocido Porque Luego Dice Una Cosa Mira Fegay Fegay En cierta Cabeza Un Machete Boto Y En mi Cabeza No No tiene Que ver El machete Que coja Ojalá Esté vaciado Y a mi No me ha hecho Ningún daño A mi No me ha hecho Ningún daño Porque Es que Si usted tiene Usted no puede Tener temor Ay no Que yo no me voy a sentar Ahí porque Va Y me caigo Ah Pues entonces En que usted está Sálgase De ese entorno Si usted no sabe Lo que es Sálgase De ahí Correcto Entonces Volvemos al tema Que pasa En estos últimos Días Luego que tú Hiciste Viral Gracias a cada uno De los seguidores Que me han apoyado Que siempre Que llevo Un gang Ellos siempre Están ahí Para Estar con ellos En todos los sentidos Te han criticado Mucho Sobre el tema De Delois Que tú tienes Que decir Realmente Sobre eso No Que para mí Yo te voy a decir La realidad Para mí Ellos que critican Eso Yo no llamé A ese cemiterio Para eso Cemiterio Consultó una persona Ahí Le mandó Su cuarto Y si le mandó Su cuarto El misterio Terminó Y tiene gente Allá afuera Que están Al entrar Son los que a mí Me están ayudando Y están Trabajando conmigo Y le hacen una pregunta El misterio Tiene que contestarla Porque es un misterio A Juan Le hacen mil preguntas Tiene que contestarla Ahora Eso que están hablando El tal Elía Porque me voy A lo personal ya Usted no se monta Usted no trabaja Usted tiene seguidores Porque hay gente Que son Que tienen como amistades Pero no vaya a creer Que tú eres grande Porque usted Nunca se ha montado Usted Sí Usted trabaja Porque eso yo le digo Tumbar gente Porque si usted No se monta Y usted tiene que Buscar brujos Cuando usted hace una fiesta Para usted darle comida A los seres Usted no puede estar Criticando a nadie Porque usted lo que tiene Es que montarse Móntese usted Móntese usted ¿Por qué te voy a decir Que se monte usted? Porque usted no tiene Chay para darle a nadie Usted tiene que Esperar que otro Haga Para usted Recibir un peso Es más Usted un come bocado Porque si el otro No saca el trabajo Usted no tiene Donde comer Ahora yo quisiera Yo quisiera Que tú Haga un proyecto Que tú me invitas Que yo voy ahí Y no con murmullo De gente Solo Porque yo tengo Y nunca he tenido Temor de nadie Ahora eso Que también están Hablando por ahí Philly No tiene No tiene nada Que hablar de mí ¿Por qué no tiene Nada que hablar de mí? Somos amigos Lo tengo como un amigo ¿Por qué nunca me dijo A mí Vamos a llegar a tu casa? Te voy a pasar Por mi canal Te voy a subir Señores La mitad Vale mucho La mitad De vale mucho ¿Por qué tanto veneno? Los misterios No son enemigos De nadie Los misterios No tienen enemigo A nadie Señores ¿Cuál es el veneno? Yo le pregunto Elías ¿Cuáles son las hojas Que sé? ¿Cuál es el magí Para quitarle Un muerto a una gente? Si te lo llevan Enfermo Agarrate como siempre Te he agarrado De aquello Para poderlo A levantar Que tal vez Tú hayas viajado O cruzado a otro sitio Preguntando Para venir a hablar Por las redes Para venir a hablar De las redes Hagan como hago yo Eso yo lo hice Porque el misterio Me dijo En sueño Y me dijo Yo quiero un vituario Así, así Así Porque si Calfú no trabaja Calfú no come El varón No puede cruzar Por ningún lado Entiendan eso Ahora yo quisiera Que elías me digan ¿Cuáles son los huesos Que se Que se cogen Para hacer un polvo? El cuerpo humano Tiene mucho hueso Hay para tú Tiene una gente Hay para volverlo loco Y hay para tú Para otro lado Una cama Y está vivo Ahí está vivo Ahí está vivo Ahora yo quisiera Ver una de esas gente Porque yo me recuerdo Ahí yo traje una mujer Que nada más La fueron a vender Para Haití Y yo no había pisado Para Haití Y la mujer está viva De este lado La mujer está viva Hoy en día Ella es cristiana Buscó y dice Cristiana Que Dios la bendiga En su camino Que no me pagó Tampoco le hice Para devolverle Porque le pedí a Dios Para curarla Y para sanarla Brian Brian Bueno Tú tienes algo más Que decirme hermano No Elian Mucho Yo quisiera saber Que él me diga A mí Con qué me tira el trabajo Con cuál tú trabajas Porque yo trabajo Yo trabajo Confía Es ilíche Oye como dice Es ilíche Un mamá La guinza Puel Porque es el odio De muchos Que lo que muchos No han hecho Aquí han venido muchos Que han ido Muchos brujos Que me han dicho A mí Sin mencionar Nombre Porque no menciono Nombre de nadie Y soy un hueso Feo de comer Un hueso Que no Nadie me va a masticar Lindo Nadie me va a masticar Bien Porque te voy a decir Como dice ese canto Yo estoy Que no 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 Si No A Entonces es lo que yo te digo Si una banda De San Puel Te voy a decir una cosa Tú no puedes entrar a Altagracia A Altagracia tú no puedes entrar Porque gente como tú No salen de Altagracia ¿Dónde de Altagracia? ¿El batey? Ese batey queda Después de la paja Después de que tú entras con suelo La paja para allá Entonces un brujo de ciudad Usted es un brujo de ciudad Usted es un brujo que no puede salir de redes Robando puntos ajeno Cogiendo puntos ajeno Para hacerte eso nada Tú eres como esta gente Que desde que tiran un tema Tú lo coges para hacerte sentir Para hacerte sentir No te hagas sentir Que tú nunca has sido de tanta pampara Tú nunca has sido de tanto machi Tú nunca has sido de tanta cosa ¿Qué tú ibas a hablar de los San Puel? Tú ibas a decir algo de San Puel Que ellos no saben lo que es eso Ellos no saben lo que es darle comida A una banda de San Puel aquí Entonces Yo puedo Porque tengo la reina La reina sabe Cómo va la comida Cómo va a dónde va a mandar a comprar Dónde va a mandar a poner Dónde va a mandar a hacer El transcurso que yo no tenga que rezar Tengo gente Para que me recen Para que me recen En haitiano Porque todos los seres son haitianos Todos los seres salen del mismo hoyo de Haití Es un solo hoyo Y la brujería ¿De dónde se trabajó para Haití? Fue de África Dime de dónde salió la Virgen de la Altagracia Que tú no sabes ¿A qué tú no sabes? Porque la Virgen de la Altagracia Donde primero Llegó fue a Haití Y de Haití Se trasladó a Higüey ¿Por qué tú crees que todos esos haitianos vienen de Haití Para acá de promesa? Un día como hoy ¿Por qué tú crees que vienen? Se llenan Comienzan a llegar Comienzan a salir a caminar Para ellos ver su promesa ¿Qué promesa llevas tú ninguna? Porque tú no te montas Y si tú no te montas Deja que lo que Se les llegó su oportunidad Que se decidieron hacer algo Que no lo quisieron hacer nunca Porque mis familias no son de eso No son brujos de redes Pero ustedes se montan Se amarran un pañuelo Y lo están grabando Y están a cada rato Que por Facebook Que por el Tito Que por Integran Y yo nunca he sonado Por esos lados Nunca he sonado Porque no sabía Lo que era eso Ese cemiterio que yo uso Le dicen criminal Yo no lo llamé para entrevista Este niño Jordan Bill Le dice una pregunta Bien contestada Y te guste o no te guste Que la conteste cien veces Que usted no tiene Para darme a mí Usted no tiene Y te voy a decir una cosa Giovanni que no se ponga guapo Porque se quiera ir de su página Que se vaya Que van a entrar cincuenta más Cien más Van a entrar cien más ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú le das a la gente Ahí en el pelado Se sienten mal Tú no ves que le ha llegado a sitio Y le rayan su guagua Le envidia Porque muchos andan en un motor Y no pueden tener ese vehículo Que él tiene A donde llega la guesta Todo el mundo se queda mirando ¿Por qué? Llegó Santa Marta Y yo he estado en Gagá De ella he estado ahí Y pregúntale a ella ¿Cuántas veces yo he salido Un Gagá que ella Ha sacado nunca? Pero siempre iba a su ensayo Siempre iba a que Dios Bendiga tu camino Y que todo te salga bien Porque ningún brujo Quiere Que una guagua Se le vaya por un barranco Es gente Y es ser humano Lo que quiere salir De su compromiso ¿Usted sabe cuáles son Los que ponen a los Gagá A pelear? El Jevitray El Jevitray Es lo que pone a los Gagá A pelear Pero oye Todo el que tiene un compromiso Lo que lo quiere cumplir Elía El mucho Lo que lo quiere cumplir No te hagas sentir Papi Porque cuando viene a ver Tú no suenas más Cuando viene a ver Tú no suenas más Tranquilo Que tú preguntas Para decir Tú te vas a la boca De un brujo A sacarle preguntas Para decir Sin embargo Yo no tengo que sacarme ninguna Porque los míos Me hablan en sueños Mira usted va a hacer esto Usted va a hacer esto Ya Y yo lo hago Como a mi misterio Le gusta que se lo hagan En el trancurso En San Pedro Pregunta Te voy a mencionar A un brujo Que Dios le dé Mucha bendición A Jonathan El de la Loma Uepa Saludos Saludos Pregúntale En un brujo Yo tengo una prima Que le dice Mami la java Yo tengo un ser Que le dicen Senté Que cuando yo Cuando me va a subir Hay que amarrarlo Amarrado Hombre Tú vas Donder Y tú le haces la pregunta A ver si yo tengo O no tengo Que él te va a contestar Que lo tengo Como un hermano Sin tiranía ninguna Y que siga fluyendo Y que Dios le dé Mucha bendición Y le abra Mala puerta Amén Pero muchas de ustedes Se la están cerrando Por Está de Yudá Son Yudá ¿Por qué son Yudá? Te voy a decir La realidad Abierto así Te lo voy a decir Mira lo que Beben mis seres Eh, eh, eh Mira lo que Beben mis seres Yuj Lo de ustedes De Wiki Caro Para hacerse sentir Sin embargo Me le pueden poner esto Y usted le trae Una etiqueta negra Una etiqueta roja Y ya te lo cambia Y te ve Bebiéndote uno de estos Y ya te lo cambia Y Su Abancú Cinco estrellas Es lo que bebe Mi cabeza Ustedes no Ustedes Para darse la pan Para que ustedes Si tienen Lo de ustedes Johnny Walker Estiqueta negra Que esto Eso hace el lugar Él lo ha tenido Marca algún día Ah, yo quisiera saber El lugar que tenga Fábrica de romo Esto es lo que yo veo El misterio Bebe a tagá En el transcurso Que tenga que beber Cuando no haya que beber Bueno, Brian Bueno, Brian Algo más que tú quieras agregar Marito Mira, dicen que tú Él y él mucho Robacuco ¿Quién? Robacuco ¿Qué es eso? Rabacuco Rabacuco Andá Como dicen ¿Qué te voy a decir una cosa? ¿Esos son gente cristiana? Sí ¿Qué sucede? ¿Qué sucede contigo? Que yo no sé ni cómo decirte Si tú eres espiritual O no eres espiritual Porque una gente Que nunca le ha pasado Ni una brisa No puede decir Yo tengo Usted no le ha pasado Ni una brisa Porque es que tú sientas Que te hagan el trabajo Para tú sentirte grande Mira, la guerra se monta Recibe Con sus seres Betén Se monta Le dan comida a sus seres Son haitianos Las dominicanas Se monta Y esos seres Comen La gueta Esa Santa Marta Que estoy ahí Del Pica Piedra De aquí Exacto Entonces ¿Qué sucede? Ellos le dan comida A sus seres Pero a lo tuyo ¿Qué tú le das? Porque tú haces fiesta O sea Tú lo que sabes Dar mucho arroz con leche Mira Emilio Emilio Bosú Se monta Se monta Los seres del comen En su casa Emilio El de la loma Emilio El de la loma Porque son dos milios El de la loma También los seres del comen Mundi Fe El niño bello De la casa Ese Ese se monta Ese tan grande Mira aquí Es hogar en Haití Y salió Y salió Número uno Allá Número uno Bendiciones para él Que siga ahí Que siga ahí La gente dice Y dicen Pero Fegay sabe lo que es Maggi Ahora el que no tenga Para más Maggi Que no sepa Lo que corta una hoja Que se quite del medio Brian Quiero tocar ese tema Donde tú dices Que Sobre Que él tiene que montarse primero Para saber si es brujo O sea Tú entiendes que Él es brujo O es servidor espiritual Porque Por ejemplo yo Yo no me monto Yo soy un servidor espiritual Yo no digo que soy brujo Porque yo soy un servidor espiritual ¿Qué tú entiendes Sobre ese caso? Es que mira El ser servidor espiritual Eso le queda tan grande a él Pero eso le queda tan grande Porque él no sabe De lo que va a decir En las redes Entonces Si tú sirves Si tú sirves Un espíritu Tú no puedes estar hablando Mal de los otros espíritus En la otra cabeza A un destino No te ves ni comiendo Ni montado Ni sin montado Ni como quieras O sea ¿Tú entiendes que Para él ser brujo Tiene que montarse primero? Que se monte Que se monte Agarre un palo Coma candela Que coma candela Se mete en la candela Beba agar Beba sangre El misterio mate Pasa Coma su sangre Se come un pedazo crudo Ajá Lleva arroz cocinado Lleva arroz crudo Lleva moro cocinado Arroz blanco cocinado Lleva un chin De víveres picados De toda clase De víveres El que quiere comer Cocinado Va a comer cocinado El diablo que come cru Va a comer cru Y el que come pecado Va a comer su pecado ¿A dónde va esa comida? Yo quiero que tú me digas ¿A dónde va esa comida? El día El mucho ¿A dónde va esa comida? Dime ¿A dónde va esa comida? Pero te va a quedar Con ese hijo adentro Porque tú no sabes Te va a quedar Con el hijo adentro Que tú no sabes ¿A dónde va esa comida? Ahora cuando tú me digas ¿A dónde va esa comida? Esa, esa Ahora puede hacer Que tú te des cuenta Porque tú vas a preguntar Tú vas a preguntar Para saber Para volver a tirar Para volver a tirar Ya, bro Para volver a tirar Tú vas a buscar Y te vas a indagar De dónde va esa comida O sea, tú entiendes Que todo lo que él hace Es porque Él vive Y tú no sabes Y tú no sabes Ni los colores De cinta que lleva Ni los colores Ni cuánto lleva Ni cuánto no lleva Sean pedazos de tela Te voy a decir una cosa Para acabarte Para terminar contigo En el transcurso Cuando tú estás Haciendo un prillé Si tienes un compromiso ¿Verdad? Tú tienes un compromiso En tu casa ¿Verdad? De la comida a los seres Ni a la familia se le da Porque usted quiere salir De ese compromiso Usted mismo Marca a su familia Con una cintica Toda su familia No me coman Usted le van a dar comida A ese miterio Pero no coman Ahora cuando el miterio Come Y te da Está recibiendo Y te está dando Para que tú recibas Para que tú recibas Oye Para que tu familia Reciba Una bendición Que ellos te quieren dar Entonces Hay que saber hablar Sepan hablar Antes de hablar Del otro Cuando usted se monte Habla del otro Cuando tú te montes Habla del otro Mientras tú no te montes No hables de nadie Que tú no reúnes Para hablar de nadie Y te voy a decir Como dice el dicho Como dice Dí pa fe bien 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 Ma pole Mwa unga Recheche Loa pa fe Mwa unga Grecheche ¡Gracias! 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 Oye, Liel, mucho lo que te voy a decir. Tú no cantas. Tú no haces una ceremonia. ¿Tú? No sé, no sé ni qué decirte porque tú no sabes hacer nada. ¿Qué tú haces en la brujería? Robar cuartos. Poner a otros. Que te hagan un trabajo para tú decir, yo sé, yo soy un brujo, yo tengo muchos seguidores. Sinvergüenzas son esos que te siguen, que lo que tú le estás quitando es lo de ellos, porque tú estás poniendo a otros a trabajar. Ahora, aquel que te está trabajando, que merezca su mérito, aquello que tú pones a trabajar, le doy su mérito. Porque por lo menos tú lo usas. Y lo buscas. Pero a ti no te van a buscar. ¿A ti te van a buscar para qué? ¿Qué tú tienes que dar? ¿Qué tú tienes que decir? Tú no te vas a montar en un prillé, que yo diga, te voy a dar un chivo. En esa cabeza. Pero yo he ido a muchos sitios, yo me he montado y me he entregado puercas a decir, chivo, chivo. ¿Y por qué me lo entregan? Por mi linda cara. Es porque el ser resuelve. Por eso yo estoy viviendo. ¿Cuántos años yo tengo? 40. Y hay muchos que están muriendo. Y muchos brujos en San Pedro de Macorí se están muriendo. Porque van a prillé ajeno, a sentarse en una sillita, a fumar tabaco, sin saber cómo aquel haitiano está dando su prillé. Va y se come la comida ajena y después tú ves, en el sitio que más los brujos se mueren en San Pedro de Macorí. Anda bien para que tú no te vayas atrás. Anda bien para que tú no te vayas atrás. Deja de estar usando aquello que tienen para que te resuelvan a ti. Pero bendiciones para ellos, porque por lo menos te resuelven a ti para que tú no te mueras de hambre. Ay, mi madre. Brian, algo más que tú quieras agregar. Saluda a tu público vectoriano. Yo saludo a mi público, a mi gente de mi TikTok, que me sigan y sigan a Cuco, para adelante rompiendo. Da tus redes sociales, para que la gente te siga. Mi número de teléfono es 829. 8-81-93-29. Repítelo. 8-29. 8-81-93-29. ¿El TikTok? El TikTok. El mismo número. Ah, por el número te encuentran. Por el número me encuentran. ¿Tú tienes Instagram también? Instagram. Lo uso ahí, pero también me tiran y también por ahí me encuentran. Ok. Bueno, Brian, muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones para toda mi gente. Ajá. Que en este día, ahora les digo, yo sé lo que son, lo que es bendiciones, y sé lo que es llevar una religión. Habemos, brujo, que no vamos a la, a la iglesia, hoy, porque hay mucha gente. Pero en el transcurso, que el que quiera mandar, para yo prenderle un velón, pidiéndole a la Virgen de la Altagracia, claridad para ustedes, después de Dios, que fue la madre de Jesucristo. Que hay mucha gente que creen, que nosotros no vamos a la Virgen de la Altagracia, porque es la Virgen de la Altagracia. Fue la madre de Jesús, y Dios la acogió con bendiciones, para su hijo. Para su hijo. Y hay bendiciones, que ella lo da, porque fue la madre de Jesús. Ustedes no vieron, el enemigo esa nunca se va a acabar. Tú no viste cuando, agarraron el ladrón y el jablador, en la cruz. ¿Qué le dijo el ladrón? Cuando en tu reino esté, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo el jablador? Pero si tú eres Jesús de Nazaret, el hijo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, apéate y bájame. de aquí. Sálvate y sálvano. Sálvate y sálvano. Y el otro le dijo, oye, ¿qué le dijo? Desde hoy estará al reino, de mi padre. Eso sí te prometo. Estará al reino, de mi padre. A su era. Ayer fue que salió la metáfora, la palabra. Señor perdónalo, porque él no sabe lo que hace. Señor perdónalo, porque él no sabe lo que hace. Mira Elías, a ti que Dios te perdone y los seres te perdonen. Porque tú no sabes ni lo que tú estás hablando entre las redes. Y si en verdad tú tienes hijos, tú no hubieras ni de estar en eso. Porque tú no sabes cuál te mandó un fuetazo y tú no vas allá ni por dónde limpiaste. Y cuando viene a ver que se te jodió un hijo, que todo el que busque calva, jalla. Bueno, mi hermano Brian, muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Señores, gracias. Y te voy a decir como dice el dicho. No sé, me invitación. Coné, me la. No sé, me invitación. Coné, me la. La vida voye yete o supoña. Oh, me la. Oh, me la. Coné, me la. Me invitación. No sé, no sé, me invitación. Kaja Boso, no la. Gau pie, no la. Lo a Kaja, no la. Andeso, no la. Tout gono lo a, no la. No sé, me invitación. A continuación. Lo a Kaja, no la. ¡Voye yete o supoña. Oh, me la. Oh, me la. Oh, m la. Coné, me la. No sé, me invitación. Don sé, me invitación. Men, me la. ANo sé, me invitación. Coné, me la. Lo a Kaja, no la. Lo a Kaja, no la. Lo a Kaja, no la. Bendiciones para todo, bendiciones para todos aquellos brujos que no sepan algo, no se agarren de rama así, no busquen de una gente así, que no hacen un bautismo, no te van a sentir un ser en tu cabeza para decir que tú vas a ser de producto. Pero él bautiza, él bautiza a mucha gente. Sinvergüenza es el que se queda porque si usted ve que me cierran la puerta es porque tiene miedo de algo que yo vea, que a usted le van a hacer un daño, una maldad y no van a querer que yo hable porque tiene miedo de que ese cliente se va a ir para mí. La yagua que tapa tú comelía, por más que llegue una gente, si tapa a ti, tapa a ti, ahora si no tapa a ti, quítate que se va a ir, los clientes no son de nadie, los clientes se van para donde quieran y dicen, lo que hay que resolverle, rompe, te solté. Bueno señores, ya ustedes escucharon la palabra de nuestro hermano Brian, vuelvo y les repito, yo soy dueño de las preguntas, no de las respuestas, porque mayoría de estos brujos, cuando pasa algo en mi canal, cuando sucede algo en mi canal, a quien ellos le tiran es a Giovanni, no al brujo que le mandó los fuetazos. Yo simplemente lo que soy, un servidor espiritual, llevo los contenidos espirituales para que mis personas, mis seguidores, se nutran cada día más de diversidades, de temas religiosos, porque como les decía al principio, la gente simplemente quiere que uno les lleve los likes. Cuando me refiero a los likes, uno les lleve lo que ellos entienden que es verdad, desde que Giovanni suba un contenido, me atacan a mi, yo no soy brujo señores, yo lo que soy un servidor espiritual, creador de contenidos espirituales, sea malo, sea bueno, sea tibio, sea caliente, sea frío, y yo lo que le llevo a mis seguidores, desde allá, quiero darle la gracia a todos, Brian se acabó de desahogar, por lo que él vio en las redes sociales, no porque yo lo llamé ni lo insiste, ustedes vieron, varias veces intenté calmarlo, pero el hombre estaba puesto, puesto, ya ustedes saben, gracias a cada uno de los vegetarianos, vamos allá, rompe. Gracias.